Recibimos esta mañana a la doctora Miguelina Taktouk, ella es la directora de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos. En nuestro país y a propósito de Semana Santa, estaremos presentando aquí diversas formas para salvar vidas en caso de emergencias y conversando sobre algunos aspectos a tomar en consideración antes de salir o sencillamente hasta quedarse en su hogar, porque las emergencias siempre pueden ocurrir. Bienvenida a Despierta RD. Bienvenida. 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 Gracias por la invitación. Contenta de estar aquí. El año pasado no pude estar, pero este año sí. Yo vine con Miguelina combinada porque dije, voy, como viene Miguelina para acá, la mujer identificada con la salvación de vidas. Pues aquí estamos. Vamos a empezar primero con el operativo, el operativo que ustedes tienen y la misma jornada para salvar vidas a través de la conciencia por la vida que lleva y desarrolla el Centro de Operaciones de Emergencia. Bien, bueno, desde hace dos meses aproximadamente, la Defensa Civil ha venido trabajando su preparación para, de cara a este operativo de Semana Santa, en la actualización de los planes, revisión de las playas y balnearios, a propósito de las últimas lluvias que tuvimos, y haciendo los apretos para poder darle a la población un servicio de calidad. En esta oportunidad vamos a tener 10.176 voluntarios a nivel nacional. De la Defensa Civil solamente. Defensa Civil solamente, distribuidos en 848 puestos de socorro, o sea, carreteras, balnearios y playas. Tendremos 15 embarcaciones, 35 busos, 135 salvaguardas, 323 médicos, 25 ambulancias, toda la Defensa Civil en la calle para proteger y asistir al que así lo necesite. ¿Balnearios cerrados ya han tomado la decisión? Claro, nosotros, quiero apostar que es importante saber que el cierre de balnearios y playas no es una decisión de la Defensa Civil, sino que es una decisión que se toma en consenso en el territorio por los comités de prevención, mitigación y respuesta que presiden los alcaldes y las gobernadoras con todas las instituciones que hacen vida en el territorio. Entonces, se evalúan las playas, entonces se aperturan o se inhabilitan. Entonces, este año, muy orgulloso de poder presentar el código QR. Ajá, ok. Sí, el Sistema Integrado Nacional de Información, el CINI, ha diseñado este código de fácil acceso. La vamos a ver, ¿no? Donde toda la población puede acceder al código, darle un clic, sale el mapa y salen los puestos con las características. Por provincia y por municipios. Para que la gente entienda cómo usar el código, usted pone la cámara de su teléfono, ¿verdad? Y con la cámara de su teléfono, usted la pone, hay celulares que necesitan una aplicación, voltémoslo un poquito para acá. No se percibe, Cristian, entonces. Ah, porque tiene el privacy, ahí, ahí, ¿verdad? Porque tiene el privacy, ahí. No, lo pongo de frente al código. Sí, pero no se percibe. Entonces, usted ahí, esa cosita amarilla que tiene en la pantalla de mi teléfono, usted le da ahí y eso lo redirige a un enlace donde usted va a tener el mapa interactivo de, según Google, de todas las áreas que están cerradas o no. Perfecto. Ayúdenme aquí. Ahí, entonces, usted tiene, miren ahí cómo aparece todos esos puntos azules, ¿verdad? Esas son zonas donde tiene alguna observación. Perfecto. Ahí usted observa. Gracias, Cristian, por el soporte. Ese código lo usan los restaurantes para el menú, para cambiar los precios semanales. Lo importante de esto es porque en estos días hay muchos turistas. Claro. Y no conocen, porque el dominicano conoce sus playas y sabe. Sí, claro. Tú sabes, pero el que viene nuevo y tiene mucho tiempo que no está aquí, puede acceder a través de este código y ver cuáles son las playas que están habilitadas en su donde él está, a dónde puede ir. Y en el idioma que ellos entienden, porque eso es con Google, eso es vinculado con Google. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, una de nuestras innovaciones de este año, estamos muy contentos, orgullosos, porque le voy a contar que este código ha sido visto, yo no sé por cuántos países, ya. Sí. Claro. Te puedo contar, más de 25 países a nivel mundial han visto el código y, o sea, ha tenido muy buena aceptación. Lo que se está haciendo dentro de... Exactamente. Claro. Entonces, muy importante para el turismo, ¿sabes? Entonces, nada, quería compartirlo con ustedes. Doctora, doctora Miguelina, la gente se pregunta, aunque ustedes no toman la decisión, bueno, tienen participación en la toma de la decisión final, que por qué solo en Semana Santa hay balnearios que se cierran, ¿qué es lo que ocurre que solamente en una semana que se ahoga la gente? Dicen mucho, lo escuché en varios programas, incluso desde ayer para acá. Lo que pasa es, lo que pasa es que en la normalidad no todo el mundo va a playa, o sea, y la gente que vive en un municipio sabe qué playa es, o sea, qué río, qué balneario está habilitado, pero las cosas se colman en Semana Santa porque como hay vacaciones, ¿verdad? No es solo el que está en el municipio, sino gente que migra, a ver los familiares, entonces hay, por eso es que hay tanta gente en estos espacios, entonces por eso hay necesidad. Pero, pero, te puedo decir que los balnearios están cerrados, los que están inhabilitados están inhabilitados, lo que pasa es que ahora se hace una mayor difusión para cubrir, para cubrir y que la persona no vaya, no se le vaya a ocurrir a una persona, si ve mucha gente en un balneario, coger para otro que esté inhabilitado. Claro, hay una cosa, Miguelina, nosotros vamos a ver en breve la demostración del proceso de salvar una vida y quisiéramos también delimitar las situaciones en las que puede ser necesario hacerlo, para que si usted no tiene a un miembro de la defensa civil, pueda tal vez practicarlo desde su casa o desde donde esté. Ahora, el entrenamiento de un miembro de la defensa civil, ¿cómo se da? ¿Qué tan entrenados están? Sí, la persona para ser voluntario y recibir un carné tiene que pasar por un proceso que va a ser la escuela. Hay un proceso de capacitación que dura tres meses, donde se le da difusión institucional, lo que es la, cómo se maneja la institución, la misión, cómo surgió la defensa civil, este, también se le da, se le habla de la normativa, de la ley 256, de la 147, rescate básico, primer auxilio básico, sistema de comando de incidentes, y se le da un proceso de acompañamiento con la gente que ya tiene experiencia para que se foguee. Eso es antes de recibir el carné. Sí, porque es que, es que no solo es aprender, o sea, manejar una escena donde hay una situación que no todo el mundo tiene. A pesar de que uno, porque veo la cara tuya, Miguelina, como yo dije, para que nosotros lo podamos hacer en caso de que no suceda, no todo el mundo tiene al lado un miembro de la defensa civil, a Salvador, a Pamela, a Fernando. A Fernando. Verdad, no lo tenemos cerca. Ahora, si eso se da, ¿cómo nosotros lo hacemos? Este, bueno, esa es la esencia, me fascina como el base external del proyecto Aprendiendo a Salvar Vidas, porque quisimos trascender, salir del aula de capacitación para llegar a la gente que no puede asistir a un curso que dura tres días de primer auxilio básico, y como la emergencia está ahí, la parada cardiorrespiratoria, la segunda causa de muerte, entonces, ¿por qué no enseñarle a la gente en un lenguaje claro, sencillo y en pasos, en breves pasos, a manejar estas situaciones? Entonces, por eso trajimos este proyecto Aprendiendo a Salvar Vidas, que ha calado muchísimo y que definitivamente ya no es una campaña ni es un proyecto, se está convirtiendo en un programa porque llegó para quedarse. El tema de las playas de Boca Chica, por ejemplo, los miembros de la defensa civil que envían allá son expertos en nado, o todos los miembros de la defensa civil son preparados en esa área. Hay brigadas especializadas, entonces, las brigadas especializadas se envían dependiendo del lugar, porque todas esas playas tienen un modus operandi, entonces, donde se ven más casos de ahogamiento, entonces, ahí se preposicionan los expertos en rescate acuático. Por ejemplo, el flaco sabe nadar, sabe nadar, ¿sabe nadar? Sí, y ella también. Sí, y Salvador. Salvador también. Hace un mes, estuvimos en Boca Chica haciendo un refrescamiento, estuvimos en Puerto Plata haciendo un refrescamiento de todo lo que sabe de rescate acuático. ¿Quién no sabe nadar? Carlos no sabe nadar. Entonces, Carlos hay que ayudarlo. Si se metió más arriba de la rodilla, hay que poner un miembros de la rodilla. Vamos a empezar la demostración que entre Salvador. Vamos a ver, adelante. Vamos a manejar primero la parada cardiorrespiratoria en adultos. Aquí están nuestros tres modelos. Cristian va también, porque tiene que quítate la ropa. No, pero no es nada que yo voy. Yo voy a salvar a vida. ¿Le podemos quitar la ropa a Cristian? Para darte tus caricias. No es a mí que me van a salvar. Van a darle instrucción. Arrodíllate para que... Arrodíllate ahí, papá. Arrodíllate. Arrodíllate. Y al final, tú vas a tener que hacer la maniobra. Acuérdate de tus tiempos. Vamos a ver ahí. ¿Cuál es aquí? No le tiempo. Tiene que ubicarte en la posición de Cristian, Salvador, para que él pueda... Él para que vea. Sí, pero... Mientras tanto. Mientras tanto, entonces voy a irlo a hacer. Claro, vamos a ver. Cuidado con el cable del micrófono, sí. Tenemos aquí... Bien, para iniciar esta capacitación, porque básicamente es una capacitación lo que estamos viendo aquí de modo rápido, lo primero es aprender a tomar el pulso. O sea, toda persona que tenga una situación en donde esté en un desmayo, vemos que no se mueve, lo primero es saber si tiene pulso y respira. De ahí parte todo. Entonces, Salvador les va a mostrar cómo se toma el pulso en una persona adulta. Observe allá. Se colocan dos dedos. ¿Lado derecho de...? En cualquiera de los... En ambos lados están las arterias carótidas, que se puede sentir el pulso. Y es el último que se pierde. Por ende, es el primero que tomamos cuando estamos en una situación de emergencia. Además, es un gran vaso. Entonces, ya que hemos tomado el pulso, ahora tenemos que saber si respira. Y simplemente acercando la cabeza, observando hacia el tórax y el abdomen, observamos si se está subiendo, si está bajando. Eso indica que hay respiración. Y también, al mismo tiempo, Salvador está escuchando esa respiración. Establecido este punto de que ya sabemos que tiene pulso y respira, entonces pasamos a hacer una revisión secundaria. Pero si no lo tuviera, si no sentimos pulso ni respiración... Me tiene de castigo aquí, los grachos ahí vienen. Si no tiene pulso ni respiración, bueno, un miembro de la defensa civil en plena operación dura media hora, una hora... ¿En media hora? Ah, pero son héroes, sí. Todo lo que necesite una persona. Entonces, continuamos. Ya nos dimos cuenta que no tiene pulso ni respira. Entonces, automáticamente el protocolo es reanimación cardiopulmonar, que inicia dando 30 compresiones en el centro del pecho. Ahí, como está Salvador mostrando, se coloca exactamente en el centro del pecho y empieza a comprimir ese pecho. 30. 30 compresiones. Continua. Sí. A ese ritmo. Sin ninguna interrupción. Y uno, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ese ritmo que ustedes mencionan. Sí. Ya llegó. Luego que da 30 compresiones, entonces procede a enviar dos ventilaciones. Cristina, Cristina, acuérdate para que él te vea ahí. No, que no me va a salvar a mí, maestro. Ah, bueno, para que usted dé respiración boca a boca ahí. Respiración boca a boca. Al caso de aquí hay otra persona que puede salir. Bueno, pero este es un proceso continuo que no se debe de tener, porque lo que estamos simulando es el movimiento natural del corazón, la palpitación. Y si la persona no tiene la experiencia y puede hacerle un daño al corazón a la persona, en caso de no colocarse en la parte adecuada. Sí, inmediatamente usted empiece a comprimir en el pecho y ya está haciendo algo importante. Ok. Porque lo que se necesita es que las costillas presionen todo el corazón para que entonces éste empiece a bombear de forma manual. Ok. ¿De acuerdo? Que lo haga Cristian ahora. Y entonces vamos a ver ahora cómo Cristian automáticamente hace el proceso. ¿Me alcanza el micro? Sí. Sí, está aquí. Vamos entonces a ver. En la posición que estaba Salvador. Posición de trabajo. Entonces, como decíamos, levanta la cabeza, Salvador le va a mostrar, levanta la cabeza y... La cabeza de la persona que creo que está... Vamos a esperar a que Salvador acabe de mover los cables que tiene aquí. Revise entonces ahora el pulso. Ok, vamos a revisar el pulso. Elevando la cabeza hacia atrás. Y con dos dedos a nivel del cuello podemos inmediatamente acercarnos también. Tiene pulso. Ayúdame ahí, Salvador. Tiene pulso, ¿verdad? Sí. Baja mal oído. No hemos dado cuenta que no tiene pulso ni respira, aparte de que es un muñeco en realidad. En este caso tenía pulso que no lo veía respirando. Muy bien. A donde vamos es a que no tiene pulso ni respira. Entonces, automáticamente nos colocamos en el centro del pecho, en medio de las dos testillas. Aquí. Ahí como usted observa. Exacto. Le pongo esta mano aquí. Se acerca un poco más. Dile que suba la mano. Se acerca un poco más. Aquí. Ayúdame ahí, Salvador. Cristian, tú no puedes poner tus manos en el pecho, en ese seno de esa señora. Ok. O la tetilla de ese señor, ¿verdad? Por pudor. Entonces, excelente. Por eso las manos hay que ponerlas en esa posición. Entrelazadas. Ok. Bien. Digamos que solamente esta parte de esa. Mira la explicación lógica que ella te da. Para que tú puedas hacerlo bien. Claro. No le toques el seno. Ahí. Exacto. O las tetillas, en este caso. Correcto. Ok. Como inclinar el seno. Ok. Ahí. No me doble los brazos, Cristian. Es excelente. Ahí. Ahí. Y automáticamente ya está listo. Entonces, en voz alta, usted empieza a comprimir 30 compresiones. Vamos. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco. Oye, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Ese es el ritmo que debemos mantener durante la compresión de torácica para paro cardiorrespiratorio. Siete, veintiocho, veintinueve, treinta. Acá. Y ahora, eleva la cabeza. Cuatro dedos en la parte. Tapa la nariz. Tapa la nariz para que el aire... Para enviar el aire. En este caso, no te le pregunto. Ok. Tapa la nariz. Así le tapo. Sí. Tapamos la nariz porque si no se le puede. Tapamos la nariz. Y simula, simula. Ese le... Muy bien. Dos veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Eso se va a hacer dos veces las respiraciones. Y trabajamos en ciclos. Cinco veces de treinta compresiones y dos ventilaciones es un ciclo de RCP completo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo estamos repitiendo hasta que pasen al menos cuatro cosas en específico. El paciente se recupera. Si se recupera, ya entonces no continuamos. Llega la ayuda más avanzada. Es declarado muerto por un facultativo, o sea, un médico. Médico. O ya yo no puedo continuar la labor porque es una labor demandante. La persona se cansa. Pero hay una opción. Si me canso, así mismo como Salvador mostró y Cristian aprendió rápido, puede utilizar los curiosos, la persona que está tomando fotografía. Pueden inmediatamente entrar al proceso y empezar a trabajar. Porque lo importante es no parar de dar RCP. Normalmente en un hospital se hace reanimación cardiopulmonar por 45 minutos. O sea, que yo no puedo parar de dar RCP cuando inicio la labor a nivel de la calle. Entonces, después de los cinco ciclos, ¿tomo pulso y reviso? Sigo revisando y continúo hasta que llegue la ayuda más avanzada. Ok, perfecto. Excelente. Un aplauso para Cristian. Cristian, ven. Te voy a poner la bandita. Esto viene a ser como el diploma. Yo aprendí a salvar vidas. Excelente. Excelente. Nosotros lo que somos pasivos. Sí, pero te la traje. Ya. A lo pasivo nos toca también. Ya yo aprendí a través de Cristian. Ellos vieron el tutorial. Y Miguelina siempre la tiene ahí pendiente. Que, por cierto, ¿habrá algún tutorial para que la gente acceda a este tipo de información en internet o no sé, en YouTube? Estamos, hicimos unos videos preciosos. Muy así, sencillo. En un lenguaje. Eplicativo, claro. Sí, aplicativo. Le estamos subiendo a las redes. De todos los casos. Estamos haciendo adultos, atracantamiento en niños y también manejo de heridas. Y tenemos un plus de enseñar a las personas en cuatro pasos a sofocar un conato de diseño. Eso se hace el año entero. Sí, lo vamos a subir. El año entero. Esto llegó para quedarse. Excelente. Me parece genial. De verdad, muchísimas gracias, Miguelina, Salvador, Fernando y a Pamela por esta pequeña clase de salvar vidas. Esperemos que la gente la haya también adoptado. Y a la sociedad dominicana que sepa que hay 10.000 cuántos, 176. 10.176 voluntarios de la defensa civil. 10.176 voluntarios de la defensa civil que van a sacrificar su semana santa para que usted esté seguro y tranquilo. Y en breve, nuestro queridísimo Juan Manuel Méndez García, director general del Centro de Operaciones de Emergencia, dará más detalles sobre los miembros del COE y las instituciones que también en este operativo de Conciencia por la Vida estarán cuidando a toda la población que se desplace en esta semana mayor. En breve con él, regresamos aquí en Despierta RD. No se muevan.